Detrás de las cámaras del compa Dani, compa Garcia, solo es compa Ronnie De los corredores originales, el evento con la quinta serie El W7 ya por nombre, Juan C. Viejo Que como vivo mi vida, yo tampoco sé cómo viviré Así cada día estoy improvisando en este viaje Con pluma en mano voy relajado, herviendo en el radicamo Seguido me ven paseando, mi sanguda bien puesto es el que me cuida Mis ojos son mi gran pilar Ese, voy a luchar para llegar al lugar Cuando este morro yo anhelaba poco a poco se va dando, lo quiero lograr Enverguizar por los freeways, cojo ese de andar O en casino si acaso se ando voy a disfrutar Si ando alegre siempre me jala los morros a que vengan a amenizar Ahí son las quinta serie, como no mi compa Jaime Los que me humillaban y me volteaban la cara Ahora son esos los que andan de lambe huevos Para perdonarles La vida es una y hay que atorarle A veces tú estás de arriba Mañana quién sabe, el que humille es miserable Así decía mi amor Ahora lo veo, ahora lo veo y qué más da Y aquí estoy, recién ya voy Por el rumbo Que poco a poco y con esfuerzo yo he logrado Mi nombre me lo reservo para qué contar El corrido lo dedico pa' los que hablaban Ahora les tape los hijos con hechos de más Como el 007 me conocen Me les paso a retirar Me les paso a retirar La vida es una y hay que atorarle La vida es una y hay que atorarle